La reunión en donde cada uno de los directores y gerentes de los hospitales va presentando la realidad del hospital, lo cual es algo muy positivo porque produce un estado de coordinación y de interrelación y de conocimiento entre nosotros mismos, que muchas veces somos vecinos pero no conocemos las casas del vecino. Y esto evidentemente va a ayudar a coordinar las acciones desde el punto de vista sanitario. Ya presentó nuestro hospital, nuestra realidad, lógicamente fue evaluada por el señor ministro. Y bueno, estamos escuchando las próximas como para poder ver qué falta en un lugar para poder encajar dentro de la otra parte porque el hospital forma parte de un sistema de salud. Bueno, en su momento el público salteño, la crítica que tenía no solamente por el San Bernardo sino por el resto de los nosocomios era por ahí la falta de recurso humano. Ahora con esta dependencia que va a pasar de primer nivel al hospital ¿se terminaría subsanando este problema? La idea del señor ministro es justamente hacer funcionar a la salud pública como un sistema en donde existen componentes y los componentes están interrelacionados entre sí y que no desconozcamos nada uno del otro. Es la única manera de poder funcionar como sistema. Es decir, empezar a conocer... A conocernos entre nosotros. Perfecto, bueno, el diálogo lo han comenzado, esto va a proseguir, va a ser... Cada seis meses va a ser la evaluación, lo cual es muy pero muy positivo. Estamos conociendo e inclusive nosotros admirándonos de los datos, ¿no es cierto? Y eso nos va a ayudar a poder tomar decisiones, lo cual es más importante. Bueno, no quiero dejar de consultarnos por otro tema que hace el hospital San Bernardo. ¿Cómo ha funcionado la guardia este fin de semana? Una gran cantidad de personas y prácticamente han sido atendidas en camillas de las propias ambulancias. Sí, eso no es novedad. El tema de la guardia es una de las ideas que tiene el señor ministro de tratar de reformar la guardia y de agilizar el alta de los pacientes porque el problema no es tanto de la cantidad de pacientes que están internados en la guardia. Lo que pasa es que nos llegan mucha cantidad de pacientes desde afuera y a veces no salen pacientes desde el hospital. Pero ese centro es referencia y tengamos en cuenta que nos cae un promedio de 34, 35, hasta 40 ambulancias por día, un promedio de 300 pacientes por día que se atienden por las emergencias y con 11 camas, por sector varón y mujer, la verdad que no nos damos lugar, ¿no? La guardia, si se quiere, la guardia en casa propia también sería una de las... Claro, justamente por eso lo que va a hacer el señor ministro es funcionalizar todo lo que sea los centros de salud y la parte periférica de manera tal que la afluencia de la gente por causas realmente que no son de urgencia no vayan por la guardia del hospital.